vaya tardecita de cojones que llevo tío vaya vaya que no doy una que no me dejan ganar una me cago en todo bueno vamos a ver si conseguimos hacer algo porque vaya tela para aquel que esté interesado en jugar pues que nos agregue ahí tenéis el nombre somos soft android free file y agregarnos y le damos cañar es el primer episodio así que darnos un poquito de chance y todavía no hemos llegado a diamante sin que vamos a ver todo esto es todo mono tío vamos que me iba a dar con todo lo gordo mira ahí hay un nota no le vamos a dar chance ninguno le vamos a dar fuerte y fuerte ha visto no nos ha visto no nos ha visto la escopeta pues el nota nos quiere hacer un cara a cara donde está gatito gatito pero pero no corra cabrón porque de palabrota tío no puedo decir tantas palabras tiene que ser más family friendly no como dice mi hijo ahí viene con la escopeta ven para acá ven para acá que te voy a dar la rebaja nada este tiene que hacer a pipa tío te hacen muy poco daño esto hace muy poco daño se va tío venga para tu casa ahora sí te puedes ir para tu casa a ver que llevaban notas bueno no llevaba gran cosas no llevaba gran cosa vamos a ver por aquí lo que sí me he encontrado tío en estos gameplay en estos juegos que estoy jugando clasificatoria de uno y veo a muchos grupos tío me refiero que me he encontrado a gente jugando dos contra uno o sea es como si pudiera venga venga es como si pudieran jugar los amigos juntos igual venga para tu casa no escucho nada no veo nada y esto me pone nervioso vamos a ver qué tal vamos a coger por aquí vamos a tratar de llegar a platino o a heroico yo sé que muchos de ustedes está ya en heroico pues vamos a tratar de llegar poquito a poco a heroico y los vamos a traer partiditas aquí para que podamos disfrutar todos un poquito y os digo pues las novedades que se van viniendo a free file a mí me gusta jugar con la pelona esta porque me gusta jugar con la pelona esta porque es mucho más agradable que llevar a un pavo ahí corriendo así que ahora tengo un par de días libres mañana cogeré la bicicleta por la mañana me están disparando tío que tiene más puerco espérate no veo no lo veo a mirar ahí va cargamos sí señor vamos a ver qué llevaba vale he cogido algo venga venga, 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 chulón, pero no se ha escondido tío venga, 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 cuando queremos hacer un face to face nada, eh para tu caza, hombre me cago en todo vaya tarde que me lleváis tanto venga, otro, que se esconda otro por aquí por favor venga, lo he escuchado pegar un salto por ahí dentro, uno venga, venga, ya para tu caza, hombre que jarduda a ver ahora que llevo todo el equipo relaja la raja relaja la raja, máquina me voy a curar a pesar de que llevo zetas a tope que voy drogada hasta el culo de estas notas dónde están no estás no me ha visto no me ha visto se está pegando con otro y quedamos el y yo nada más toma en la puta boca la primera de la tarde bueno chavales espero que os haya gustado y si os gusta que os traiga partida de free fire por favor un pedazo de like y compartan el vídeo un saludo y hasta luego chao